Ya bailamos un ratito Ya llegaba Aníbal Allá, Aníbal Allá y José Luis Saino me mantenía, yo preveniendo Lo que pasa es que como uno vaya a ustedes, yo los conozco bastante y lo que pasa es que yo no bailaba aquí Yo no bailaba y aquí es donde vine a bailar, como dos canciones bailaría después P.M. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!